La Policía Nacional con el personal de tránsito y transporte ubicados en diferentes vías del Cesar logró dos importantes resultados en materia de capturas contra el puerto de armas y hurto de vehículos en los municipios de Boscon y Gamarra. Es así como mediante la implementación de puestos de control en sectores estratégicos, se le hace la señal de par al vehículo tipo automóvil de servicio particular, al cual se le realiza un registro y a sus ocupantes, encontrando debajo del asiento del conductor un revólver calibre .38 largo, con tres cartuchos para el mismo. Estos ciudadanos fueron identificados como Edwin Enrique Castro, de 30 años, en compañía, Elber Alfonso Castro, de 29 años de edad. Ante esta situación, se le hacen conocer sus derechos que le asisten como personas detenidas en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y portotenencias de armas de fuego y municiones, donde posteriormente son trasladados y dejados a disposición de la Fiscalía en turno del municipio de El Paso. Otro operativo se realizó mediante el reporte de un hecho delictivo ocurrido en el municipio de Gamarra, Cesar, momentos en que los uniformados se desplazaban a la vía principal que une a esta localidad con Agua Chica, donde es detenido el señor Daniel Quirós, quien minutos antes se habría intimidado con un arma de fuego a un ciudadano, hurtándole el celular y su motocicleta línea Boxer, en un negocio de billares de esa jurisdicción. Por lo anterior y según la información entregada, se ubica este señor, al cual se le practica un registro encontrándole en la pretina del pantalón un arma de fuego tipo revólver calibre .38 largo, con cuatro cartuchos para los mismos. Seguidamente se le procede a solicitar la documentación del arma, manifestando no portar. Por tal motivo y de manera inmediata, se procede a leerle y materializarle los derechos que tiene como persona detenida. Seguidamente, Quirós es dejado a disposición de la Fiscalía en turno de Agua Chica, donde deberá responder como presunto responsable de los delitos de tráfico, fabricación o portes de arma de fuego, municiones y el delito de hurto bajo la denuncia del afeitado.